¿Qué tenemos para Obama? Con mucho cariño para que se ponga en la vela con sus amigos en avance de la recodo ¡Se lo quiero en la vela! ¡Queremos que se hagan sal! ¿Cómo es el barro? ¿Qué tenemos por ahí ahora? ¡Bien hidratado! ¡Bien a los turísticos, que están en la vela! ¡No se hagan sal! ¡No se hagan sal! ¡No se hagan sal! ¡En los turísticos que están en la vela! ¡Oh, este hombre va a perder la batalla! ¡El aventurero sufre! ¡Han desvolgado! ¡Han desvolgado! ¡Aquí ya está de reparo, chupada! ¡Que caigan las de plástico! ¡Esto ya es por razón! ¡Que caigan las de plástico! ¡Esto ya es por razón! ¡Adiós, señoras y señores! ¡Ahí está, señoras y señores! ¡Se prendió el cerro y le va a llegar a Aleña Paseña!